¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Oh amigos, lo que inspira este video es que aquí donde vivo el costo del transporte está subiendo. Y no es que nos den unidades muy buenas, pero bueno, eso lo trataré en otro video. Hoy te traigo un listado de motos que te puedes comprar totalmente nuevas con $20,000 o $1,000 americanos. Algunas son un poco más baratas, pero tengamos en cuenta que hay que emplacar y comprar equipo. Así que nuestro presupuesto será de $20,000. Recordemos que también no tendremos motos muy potentes o muy lujosas. Así que comencemos este listado. Ok, comenzamos con la moto relativamente más cara ya que se sale un poquitito de nuestro presupuesto. Hablamos de la Vento Lithium 150 con un precio muy limitado para nuestro presupuesto. Su costo es de $19,999 pesos según la página de evento. Así que solo nos sobrará un peso para comprar una pica fresa tal vez. A lo cual pues también tengamos en cuenta que es un precio razonable para un motor 150 centímetros cúbicos, un tablero con un diseño moderno y una pintura no tan sencilla. Pero si lo que tú quieres es ahorrar un poco más y tener una moto de buena calidad, aquí está la Bayash Boxer 150. Con una estética muy sencilla pero con componentes de buena calidad. Con un precio aproximado de $18,000 pesos. Con nuestro presupuesto nos alcanza perfectamente para adquirirla en placar. Y si tenemos suerte, comprar un casco de gama media. Continuando con el listado, esta es la Vento Spectra 110 con un precio algo elevado para sus características. Tiene un precio de $17,999 pesos. Lo puedes checar en la página de evento. Pues para nuestro presupuesto puedes adquirirla y emplacar. Y tal vez comprar un casco y olvidarnos del camión y caminar. Ok amigos, antes de continuar quiero hacer un paréntesis. Ya que con las motos que siguen puedes adquirirlas y emplacar. Aquí el emplacamiento depende en el estado que lo hagas. Bueno, en el estado donde vivas. Ya que los precios pueden variar desde los $800 pesos. O hasta un ejemplo ya muy descabellado de $2,000 pesos. Que dudo mucho que haya un lugar donde cuesten $2,000. Pero no está de más ir prevenidos con un dinerito extra. Y ya si nos sobra pues podemos comprar los aditamentos para nuestra seguridad. Así que ya he explicado esto, continuemos. La siguiente moto en nuestro listado es la Carabella C125. Con un precio de $18,799 pesos. Sí, algo elevado, más cara que la anterior. Pero esta nos entrega un motor 125 centímetros cúbicos. Con un diseño sutil, sencillo, pero muy bueno. Para primera moto cumple muy bien los estándares que necesitamos. Para olvidarnos del transporte público y también de caminar. Ok, ahora llega al listado una moto japonesa con buena trayectoria. Un motor confiable si le das el mantenimiento adecuado. Hablamos de la Suzuki AX 100 centímetros cúbicos. Con un precio de $17,290 pesos para ser una japonesa. Es una moto dos tiempos con un diseño muy sencillo, pero aguantador. Con nuestro respectivo presupuesto nos sobra para emplacar y poder comprarnos un casco o tal vez unos guantes. Continuando con el listado tenemos la Izuka TL-125. Con un precio de $15,995 pesos. Con una estética muy muy sencilla y los componentes con un acabado aceptable. Se queda aquí en el top debido a que mínimo aquí en Puebla no hay muchas distribuidoras de la marca Izuka. Y conseguir las refacciones originales puede ser algo difícil, aunque puede que otras refacciones de otras marcas le queden. Tal vez esta moto sea compatible con refacciones de otra marca. Pero pues ya allá ustedes, las que vienen en el top, bueno las que siguen, son las que yo te recomiendo más. Siguiendo el listado, aquí pondré a las motos de la marca Itálica debido a que encontrar refacciones de las motos de esta marca es mucho más fácil y no tendremos que batallar tanto. En este lugar pongo a la XT110 y a la AT110. Que son prácticamente la misma moto pero con diferente color. Con un precio de $17,000 pesos y si buscamos muy bien las ofertas o en alguna tienda comercial como Ahorreras, Soriana, etc. Las podemos encontrar hasta en $15,000 pesos. Son motores muy aguantadores y económicos. Como primera moto están perfectas para olvidar el camión. La verdad las recomiendo yo, yo tuve una y con esa me iba a la prepa sin ningún problema. Con nuestro presupuesto podemos adquirir la motocicleta, emplacarla, comprar un casco de gama media, unos guantes muy sencillos si tenemos suerte y tal vez echarle gasolina. Pero si lo tuyo no son las motos semi-automáticas, continuando, pues también tenemos la versión normal del motor 110 con su hermanita la DT110. Que esta ya es una moto normal de velocidades sencillas y tiene una estética muy muy sencilla con un valor de $15,000 pesos. Y también si les digo, si buscamos las ofertas en las tiendas ya mencionadas, podemos encontrarla hasta en $13,999. Un precio muy razonable, bueno con nuestro presupuesto. Y podemos emplacar, comprar un casco de gama media, guantes sencillos y tal vez una llanta de gama media con nuestro presupuesto. Ahora llega la moto que en lo personal para mi, según mi opinión, la mejor opción para olvidar el transporte público y adentrarse a este mundo de las dos ruedas. Hablo de la Itálica FT125 con un precio muy pero muy similar a su hermana menor, la DT110, que acabamos de hablar de ella en el puesto anterior. Pero, ¿por qué pongo aquí la FT125? Ya que si tienen el precio más similar, sí, pero esta nos entrega un poquito más de motor. Es un poquito más grande, con un precio desde los $16,000 pesos hasta los $14,000. O si tenemos, la verdad, muchísima suerte y nos vamos a los lugares de tiendas de las ya mencionadas o algún outlet, la podemos encontrar hasta en $12,000 pesos mexicanos, totalmente nueva. Yo recomiendo mucho, yo he tenido tres diferentes, pueden verlo en el canal. Es una moto muy fácil de mantener, un motor bastante noble y la verdad, si se te descompone, la puedes arreglar muy, muy fácil. Lo pueden checar en el canal y pues esa es la opción que yo te recomiendo como primera moto o si tienes un presupuesto muy, muy limitado de $20,000 pesos. Bueno, o si de plano no tienes el presupuesto, pues con $15,000 pesos ya la armaste con esta motocicleta. Bueno, con nuestro presupuesto de $20,000, podemos comprar la motocicleta, emplacarla, comprar un casco de gama media, unos guantes y tal vez también una llanta de gama media. Y si nos sobra, pues podemos ponerle gasolina. Y pues díganme amigos, ¿qué les pareció este listado que lo hice yo personalmente investigando entre las páginas de las marcas de las motocicletas? No puse aquí la Honda 125 ni la Yamaha JBR porque exceden un poquito del presupuesto que nos pusimos, que fue de $20,000 pesos cerrados o $1,000 dólares. Y también no metí la... bueno, sé que hay muchas motos que también puedes comprar con este precio. Sé que hay muchas más, póngalas en los comentarios. Ya sé que también me faltó la Curasai Classic, que tal vez puede ser más barata que la FT-125, pero no la puse por el hecho de servicio post-venta porque no tenemos ninguna sucursal de Curasai donde podamos ir a comprar nuestras refacciones. Así que, pues, evitemos problemas y mejor vayamos a unas donde sí podamos conseguir las refacciones mucho más fáciles. Y bueno, amigos, díganme qué opinan, cuál se comprarían ustedes y también quiero hacer una mención muy importante ya que también si eres un chico que está viendo que tal vez no pases de los 18 años o eres un niño muy, muy joven tal vez y quieres comprar tu motocicleta, pues empiézale a ahorrar y también no metas la pata. Infórmate también, no vayas a salir con tu domingo 7 que ya embaracaste a la Britann y mi querido Brian. Así que aquí abajo les voy a dejar el link de una página de una amiga mía donde podemos informarnos y saber todo sobre este mundo de la sexualidad, que ya dejemos eso atrás, ya no es un tabú. Tenemos que informarnos para, pues, no cometer algunos pequeños errores, no llamemos bendiciones. Así que, si quieres comprar tu motocicleta, pues, infórmate bastante bien. Prefiero que gastes tu dinero echándole gasolina a tu moto nueva a que estés comprando pañales cuando aún no estés listo. Así que, pasen al link que les dejo en la descripción. Por favor, amigos, serían muy, muy amables si me apoyan para que, pues, siga creciendo la página de mi compañera y díganle que vienen de parte de Andy Castillo. Y, pues, por mi parte sería todo. Ya saben, yo soy Andy Castillo. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Compártelo con tus amigos y suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. También sígueme en mi Instagram, arroba andysnaycastillo. Y en mi página de Facebook, de todos modos, las voy a dejar aquí abajo en la descripción para que estemos aquí más en contacto. Y si me ayudan a llegar a los 300 seguidores en mi página, bueno, en mi Instagram, tal vez armemos un pequeño giveaway. Muchas gracias, amigos. Ya saben, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.